Hey, yo me acuerdo cuando te vi En la esquina de la disco No me puedo olvidar de ti Eso allá atrás se te ve Mejor que me jugaste Puedes chingarme de gratis Mami, mira lo que traje pa' ti Ella me mira a los ojos y me dice, papi Ojito chiquitito Encima bestia de besachi En fuego como una Ducati Mami, subele el volumen al radio Yo bekiando y tú dando cambio Me dice que le gusta como celado Tú eres mi nena buena, yo tú malo Yo voy pa' adentro De ahí no me salgo Adentro te lo guardo Uh, yeah, 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 yeah Yo quiero virarte todo al revés Uh, yeah, 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 yeah de arriba a los pies Tú solo dime cuándo estás dispuesta Voy a comerte y hacerte mi bebé Yo quiero virarte todo al revés Besarte completa de arriba a los pies Tú solo dime cuándo estás dispuesta Voy a comerte y hacerte mi bebé Nadie lo sabe pero te comí y ya me he mirado Yo probo un par de gente y sé que soy el mejor Yo no puedo verte pero trato Y en la cama yo hacemos un pacto Dime cuándo y dónde, si me corresponde ¿O acaso te me vas a ir? Ella tiene un culo grande, yo se lo retrato Y en el allí se va a virar Dime explotao, to' tu rosa Baby se pica, te me encanta Llegamos a la disco y se sale fue la de Santa Ella sabe cuando lo hacemos abrimos el champán Ya no quiere que en la noche demoren contenta Amor, ya te muerda así como a mí me gusta callarte de suerte Uy, yeah, yeah, yeah Yo quiero virarte todo al revés Uy, yeah, yeah Besarte completa de arriba a los pies Uy, yeah Tú solo dime cuándo estás dispuesta Hoy yo comerte y hacerte mi bebé Uy, yeah, yeah, yeah Yo quiero virarte todo al revés Besarte completa de arriba a lo que Tú solo dime cuándo Estás dispuesta O yo comerte y hacerte mi bebé You bitches is not the city girl, you bitches is not outside You bitches is not in a motherfucking city You bitches ain't motherfucking big dog You bitches ain't barking like a dog Bitch I don't know